Y abrir cofres también, Antonio No, esto me quema aquí Me imagino que esta vez sí que se ha acabado ya la obra, ¿no, Antonio? No, la acabo mañana Si no cobras en la puta vida Ya, ya Estás corriendo, si no, la que estás leando Todos los filóricos Antonio, pero que eran dos filóricos En categoría 5 Eso es una cosa más, luego la lámpara Eso ya está hecho Todos los filóricos Sin haberse puesto por wifi, Antonio Por wifi ya lo tenía y no le gustaba No le gustaba ¿Por qué? Porque trabaja Porque trabaja Trabajan con ellos Trabajan con ellos Wifi 7, Antonio Ya Da más de... Da 100 megas, ¿eh? O más Tendrá un wifi anti-wow Claro Claro Hostia, mira quien está aquí Mira quien está aquí No has actualizado wifi Hasta arriba, mira Hasta arriba, mira Ya tengo un muerto Que estaba aquí Sin internet 1 Sin internet 1 Mira, pues porque estaba con wifi 5 ¿Quieres un coco, Antonio? Bueno, dame Bueno, dame Bueno, dame Toma, hay 2 setas y te quedas Bueno, ok Pues sí, una seta me ha hecho falta Sí, una seta me ha hecho falta Mira, ahora una botella Ahora una botella Ahí, lo de las tartas Ahí están los polos Lo que pasa es que no puedo comer tartas Y ya estoy lleno, ¿no? Ya estoy lleno, ¿no? Claro 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 Es lo que tiene Quieren pancha No, el cofres No, el cofres Hostia Hostia Es uno de los buenos Uno de los buenos Bueno, gente Ahí, adelante, Antonio Me voy a acercar Este muerto Mira a ver si le hay que chubar Mira a ver si le hay que chubar No, mátale, mátale Toma, por cabrón Por raza podrida Brayanator Brayanator Me voy a acercarme Bueno, me voy a aquí Me voy a aquí Bueno, me voy a aquí No No ¡Suscríbete al canal! 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 eso, atropéllame venga, sube tira, tira para adelante cuidado, no veis el escudo eso, la tormenta, mucho mejor guau, globos y de todo hay aquí han salido los globos también ahora está haciendo justo guau no sé si lo está haciendo bien o no corre tú sigue corriendo que se le tiene que acabar lo de volar lo de volar no, y tal vez me voy a acabar a mí la gasolina o encontrarte un bajo mira dale a los globos rompe los globos no puedo consumir esto bueno, ya voy full ahora a ver que hay aquí otro cofre bueno hostia, me voy a coger nada ni botiquí ni hostia la mochila voladora creo que nos vamos a quedar aquí donde estamos aquí donde estamos sí, tengo más miedo que que vergüenza a ver a ver eh, gente cuidao que tienen las garras mortíferas hijo de puta y viene un compañero a ver vamos a aquí, aquí ahí, ahí aquí se recarga socorro pero bueno muere hijo de de satanás ahora sí que me he ido ahora sí que me he ido gracias antone por el apoyo me he quedado con 27 de vida 27 de vida bueno cuidado bueno ahora el que voy a oír soy yo no me gusta el halo que hay por ahí bueno si no me acordaba yo que te iría el volador este tú tenías uno de esas plastas ¿no? eh ya los he gastado ya los he gastado me da tenían de cumpleaños ¿esto qué es? ¿esto qué es? ah para globos para globos va me mataron me mataron a ver si me escondo a ver si me escondo hijo de puta va bueno del puente no debajo de una construcción aquí si vienes rápido me puedes me puedes ese medallón lo que hace es darte globos ¿eh? darte globos ¿te quedan pequeños? ¿te quedan pequeños? si no te dan a desampicotear ¿no? y si quieres no hay ninguno por ahí acabo de coger uno que había ahí sí que yo lo dejé yo antes tirado 7-5 mucha viuda me cago en la madre que me parió la situación es muy dramática lo que hemos pasado sí 6-4 5-5 5-5 no sé cuánto mira, ven aquí, ven mira, ven aquí, ven ¿qué? eso eso 5-4 5-4 5-4 5-4 la única pareja somos nosotros somos nosotros ahora mismo tengo más miedo que vergüenza muerto pero me ha jodido el cabrón 5-3 ¿cómo puede ser que 5-3? pues ahora han resucitado a alguien han resucitado a alguien toma un zumo grande un zumo grande son dos ya, por eso toma los dos te faltan los dos te faltan los dos no, no me hace falta los dos me hace falta uno ya, y me hace falta esta cosita que hay aquí ¿cuál? ¿cuál? gotiquín ah bueno y me estoy mojando pues sal de mojarte sal de mojarte actoria aquí hay un splash splash aparte que tengo otro botiquín voy, 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 voy voy de camino voy, voy, voy de camino no se van a venir nunca esta gentuta hay por ahí un volador un Iron Man volador He perdido mi mejor arma por ahí Sí, pues yo lo único que llevo Es esto Hombre, los guantes Estoy viendo un globo Golador Qué miedito que tengo, Antonio Y nos intentan localizar 5, 3, 2, 2, 1 Ahí están, hostias, con la vida Y oigo pasitos por aquí cerca Déjate, no te muevas tú Cuando quede uno o dos, lo abrimos Y estaremos ahí abajo Porque se te han puesto cachón del sensor Y a ti también, ¿no? Espera, no salga, no salga, no salgas Quédate aquí Se me quedan muchos Ahora sí, no se han localizado 4, 2, se acabó la fiesta, Antonio Todo lo que tengas, todo lo que tengas Me mató, me cago en la hostia Aquí el... Solo queda uno Solo queda uno Está aquí abajo Tiene los guantes y tiene de todo Tiene los del guantes de Iron Man Estamos aquí los del... ¡Toma! ¡Hastorio! ¡Acojonante! ¡Madre de Dios! ¡Qué sufrimiento! ¡Más terrible! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Lo que nos han dado, Antonio He ganado el de Super 20 ¡El de Super 20! No se han... No se han dado, Antonio Vale Vale Vamos a ver... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Para qué ponerlo? Mira ¡Para qué ponerlo! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Qué poquito! 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 Ha sido absolutamente dramática La partida, Antonio Bueno Y me han dado aquí A la Winpuller Madre de Dios Madre de Dios Bueno Bueno ¿Cómo ha vuelto, Antonio? Me ha estado así por los cascos nuevos, Antonio ¡Hombre! ¡Hombre! Que ayer no funcionaban Pero hoy Y... ¡Hombre!